Seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la reactivación de todas las actividades, más aún teniendo en cuenta que hoy por hoy seguimos sin casos en la provincia, eso también nos ha dado la posibilidad de poder seguir trabajando, bueno, con muchas actividades que por ahí todavía no podían reincorporarse y bueno, hemos podido lograr que de a poco se vaya y gradualmente retomando muchas actividades, ahora nos queda obviamente el cuidado de todos esos tipos de los controles de dichas actividades y fundamentalmente todo lo que nosotros siempre decimos, el cuidado personal de cada catamarqueño que sale a trabajar, que sale a cumplir con sus obligaciones así que yo creo que eso va a ser fundamental en la etapa que estamos atravesando seguir trabajando fuertemente en los ingresos, que eso para ahí también nos depara mucho tiempo y muchas horas de trabajo en lo que tiene que ver con los controles, en las semanas ya empezamos a poner en práctica lo que son los test para las personas que deben ingresar a la provincia realizar tareas, eso sin lugar a dudas también va a ser de mucha importancia así que bueno, seguimos viendo, casi no digo en su totalidad está funcionando toda la actividad, pero tratamos que en la mayoría de los casos con esta reactivación que tenemos se pueda seguir profundizando quizás en más horas de trabajo, nos hemos reunido con la gente que tiene que ver con los barrios y restaurantes para poder ampliarlo hasta las 12 de la noche esta actividad que en un primer momento la habíamos fijado hasta las 10 de la noche hemos considerado que pueden seguir trabajando dos horas más así que bueno, en este caso nosotros podemos fijar los horarios pero después el control interno que deben realizar ellos en cuanto a la capacidad en cuanto a los cuidados, ya deben realizarlo ellos más allá de que la fiscalización y el control lo hagan tanto los municipios como la provincia también, pero como les decía, tratando que la concientización de todos los catamarqueños en la vuelta a las actividades sean con mucha responsabilidad porque creemos y consideramos que todavía falta mucho para convivir con esta pandemia y no podemos seguir parados en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento económico de la provincia y la reactivación económica así que en eso, bueno, tenemos que ser responsables y adaptarnos ¿Nación ha cambiado los permisos? ¿Influye en Catamarca esto? No, no, porque como les digo, nosotros tenemos distintas actividades que por ahí la tienen otras provincias, así que los permisos que tenemos tanto para circular como para desarrollar actividades son propios de la provincia así que nos manejamos de esa manera ¿Se ha hablado algo del tema del turismo interno? Porque estaban preguntando algunos municipios, Belén, Andalgalá por el tema del turismo interno y el tema del transporte interno Estamos trabajando, ya hay algunos municipios que han habilitado lo que tiene que ver con los alojamientos eso sin lugar a dudas permitirá en un primer momento a las personas que tengan que trasladarse al interior por tareas laborales o por tareas de visitar algún familiar o algunas cuestiones que puedan hacerlo dentro del interior de la provincia y catamarqueño como también venir a la capital catamarqueño del interior ya van a tener la posibilidad esa de poder tener alojamiento y estamos trabajando también para la habilitación de lo que tiene que ver como decía, del turismo interurbano porque hay mucha gente que necesita trasladarse de departamento a departamento inclusive hasta la propia capital así que sí, es el otro paso que queremos dar en esta semana Consulto sobre el tema de los moteles hay un pedido de los propietarios y además consultarle qué actividades deportivas pueden ser efectuadas de acá en los próximos días También estamos trabajando ahí, como le decía no en la totalidad de las habilitaciones ni de la reactivación pero lo venimos haciendo gradualmente como le decía, no está permitiendo el hecho de no tener circulación viral en la provincia hemos podido avanzar en muchas actividades que por ahí no la pensábamos hace días atrás así que seguramente vamos a ir analizando cuestiones y situaciones particulares que han quedado todavía de habilitar para que tengan la posibilidad y lo que tiene que ver en la actividad deportiva hemos avanzado en un primer momento con lo que tiene que ver con la reactivación económica había lugares donde hay gente que trabaja del deporte hay gente que por ahí alquila instalaciones así que en primer lugar vamos a trabajar con ese grupo de gente y posteriormente a los que por ahí tienen actividad deportiva como hobby que por ahí simplemente con hobby y que no se vea afectado económicamente nadie así que eso, bueno, van a tener que esperar un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!